hola hola bienvenidos a valentina style valentina patrono por acá que rico que me acompañan el día de hoy les traigo un vídeo diferente es el los sí y los no del mundo del contorno yo sé que a veces tenemos muchísimas dudas espero responderlas todas hoy y bueno recuerden que en el mundo del maquillaje no hay reglas ni leyes de repente hay una técnica que tú estás usando te funciona y yo te voy a decir en este vídeo que no lo debes hacer así no importa no hay reglas si te está funcionando siga haciéndolo que eso es lo bonito de este mundo y eso es lo bonito de este canal yo no le pongo leyes ni reglas a nadie hagan lo que quieran sean felices y bueno mejor seguimos con el maquillaje ya yo estoy lista para darles todos estos tips del contouring ustedes están listos contorno aquí vamos consejo número uno y una de las claves súper importantes y bueno confieso que hasta mí se me olvida a veces es que te hidrates bien antes de comenzar con todo el proceso del del contouring sino las zonas donde están secas la piel donde está más seca la piel allí se va acumular el producto que coloques lo que sea el polvo o hasta la crema se va como que va a absorber más la piel y no va a ayudar a que quede un look así bien difuminado así que hidraten se hidraten se hidraten se súper importante que hay un no gigante 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 no uses los bronceadores o el rubor para hacer tu contour mala 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 idea bien les voy a demostrar más o menos cómo queda y tampoco hagas el contour con polvos o productos que tengan brillo el contour no debe ser anaranjado no 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 utiliza contour en colores más fríos colores como estos estos que ves acá que tienen de repente hasta un poquito más de gris olvídense de los naranjitas hasta de los cafés o marrones que tienen como más naranja no 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 estos colores son perfectos para el contouring colores como éste ven que son como un poquito más fríos para ayudar a que quede más natural queda más bonito no es la diferencia y esto no está difuminado todavía nunca 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 utilicen una brocha de este tamaño para hacerse el contorno del contouring porque porque va a suceder algo muy muy malo que es que no vas a estar aplicando el producto nada más a la zona que no lo necesita sino que vas a hacer un desastre lo vas a aplicar por todas partes vamos a hacer desastre en este lado de la cara y el otro lado les enseño como si debería quedar y otro no 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 muy importante es no se echen el contorno aquí abajo va a crear una sombra muy muy fea que va a aparecer hasta como esa sombrita como de de los hombres que no se han afeitado le llaman en inglés el 5 o'clock shadow ok esto es no big no no utilicen brochas de este tamaño para hacer el contorno la ideal sería una brochita como ésta que tiene como un angulito hasta una como ésta una como ésta también funciona si a los colores uno o dos tonos un poquito más oscuros que el color de tu piel y si a aplicar el contouring a las áreas donde normalmente recibirías el sol por ejemplo justo acá arribita por todo esto puedes aplicar el contouring por supuesto acá donde ya les mencioné y trata de aplicarlo como que hacia arriba y por supuesto acá abajo para esconder papá para esconder y afinar un poco más la cara si utilizas el contour en crema o una base más líquida séllalo con un colorcito también como les hablé uno de estos colores tipo estos séllalo para que no se te riegue porque si puede que se te riegue de repente si hace calorcito está un poco húmedo lo que sea se te va regando que el contour y eso no es muy bueno ni muy bonito que digamos así que bueno así más o menos va a quedar el contour un poco este es el desastre que me dice así es que debe quedar no así y a esto le puedes agregar un poquito de blush o colorete vamos a aplicarle este este queda bonito y un poquito de repente de iluminador queda justo acá y así quedó en mi lado yes contouring no contouring muy mal contorno esto es como debería ser bueno espero que lo hayan disfrutado que les sirvan estos consejitos para que no salgan nunca con algo así yo soy valentina lo espero en el próximo vídeo recuerden seguirme en las redes sociales y también suscribirse aquí los amo los adoro hasta la próxima chao chao